¿Qué tan importante crees que es la sanidad en una gallera? Es lo primordial, es lo primordial la sanidad. Tiene uno que primero trabajar en sanidad para poder hacer un trabajo. No puedes hacer, tratar de hacer la sanidad en un mes de todo lo que no le hiciste a un gallo en toda su vida. Uno tiene que empezar desde Pollo, ir llevando un calendario, llevando un ritmo igual. De vacunas y vacunas. De vacunas, de vacunación, de prevenciones, de desinfectar. No nomás, ok voy a jugar a estos gallos en un mes, ahora si voy a hacerles todo lo que no he hecho. Toda su vida lo quieres agregar. No, no lo puede hacer uno. Y no le he hecho la culpa al gallo, al amarador, a la naranja, a todo. O sea, no, es imposible. Uno tiene que trabajar desde que están pollos. Aquí llegan los gallos de pollos, cuatro o cinco meses, ¿verdad? Entonces yo desde cuatro o cinco meses, yo meto mis pollos en calendario. Y estoy tratando lo mismo que hago con mis gallos de que vamos a jugar. Que se previene, igual se previenen los pollos. Muy bien. Si un gallo que voy a jugar le doy fruta, al pollo también se le va a dar. O sea, todo parejo. ¿Y frutas fruto diario? Diario. Muy bien, muy bien. Yo sé que no me guste mucho en cuestión de cuida y de punteo, pero vamos a hablar un poquito de eso. Ustedes hacen todo lo contrario a lo que es los galleros normales. Yo cuando primero te conocí, conocí a Bush, pues iban a mi palenque. Yo me acuerdo un día que ganaron ustedes un compromiso caro conmigo en la mañana de nueve peleas. Y luego ganaron un derbi de veintitantes partidos de cincuenta mil pesos de la entrada. Ganaron a dos cosas. Y lo tengo muy presente que desde las siete de la mañana cuando llegaron, hasta las doce de la noche, tenían los gallos en escaderos, dándoles de comer y agua. Y también tengo mucho sentido que había un gallo de doscientos, pesaba doscientos exactos y Bush te decía, dale ochenta gramos de comida. Y un doscientos pesaba doscientos veinte, dale ochenta gramos de comida. Tenía para tener tolerancia de dar de comer. Claro, pero es algo que es todo contrario a la gente. La gente quiere descansar al gallo en cajitas, dar bien poquita comida, toparlos una vez a la semana. Yo sé que aquí hay gallos que llevan cien topas durante el año o más. Entonces, este, es lo bonito de los gallos, que cada sistema funciona en cada parte, pero...